Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento, toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video Un video completamente diferente Con todas estas locuras del Harry Kane goleador de este año 2017 Decidí hacer un reto que sé que a ustedes les gusta mucho Y salí a cancha y lo compré He comprado en mi cuenta principal, pagando 36.000 monedas a Harry Kane Para acompañar este equipo Un equipo que ya saben y lo identifican como mío Porque en los últimos videos he jugado con muchos de estos jugadores El problema es que no va a tener al dios Alessandrini para asistirlo Porque necesito que meta mucha química El equipo que va a acompañar es este Con una defensa muy buena, un arquero que para mí es el que mejor rinde En cuanto a su precio De Bruyne, Toure, Pogba, William, Son y adelante Harry Kane Así que es el máximo goleador del año Entonces vamos a tener que convertir tres goles Un gol de cabeza, un gol con pierna izquierda y un gol con pierna derecha Cada uno de estos goles va a representar un sobre de 50.000 monedas El que no lo convierta lo voy a tener que descartar Pero no lo voy a hacer en mi cuenta principal Y lo voy a hacer en esta cuenta que están viendo ahora Porque después no quiero que me digan eh, pero no es tu principal y demás O sea, lo estoy anunciando previamente Sin saber que puede tocar Por el simple hecho de que ahí tengo un millón doscientas mil monedas Y me puedo gastar esas moneditas Y en mi cuenta principal ya empezamos a palpitar los TOTI Por lo cual me quiero guardar absolutamente todas mis monedas Y mi FIFA Point para rastrear TOTI Amigos no olviden que si quieren comprar monedas En la descripción está absolutamente todo el tutorial de cómo comprar monedas Yo recomendaría que vayan comprando monedas antes del tema de los TOTI Porque seguramente los precios suban Y ahora lo van a pagar mucho más económico Recuerden que el tutorial es clave para evitar cualquier tipo de problema Y recuerden que hay un sorteo por periféricos Que tengo acá estos tipos de periféricos Que te volvés absolutamente loco de Redragon Así que en la descripción Pin, 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 pin Y te podés ganar mínimo un periférico A ver el equipo del rival Tres goles, sí o sí con Harry Kane Ese bronce es para meter cambio de cabeza Esos dos centrales y ese arquero Me la complicaron de cabeza Me cobró falta, me cobró falta Ella allí está, va a meter cambio Hay que meter sí o sí tres goles Cabeza, derecha e izquierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo que está Bego acá Vamos, team Ahí va Ahí, 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 Harry Bien, Bailey Leímos la jugada, hermano Ahí vamos ¿Llega alguien acá? No, no, no Tranquilo Harry, metete adentro del área Que para eso te trajimos, eh Vamos a tratar de buscar El golcito de cabeza es difícil Porque mi estilo Ay, ay, ay Vamos a tratar de asegurar rápido el de derecha Porque el de derecha nos implicaría Ay, 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 ay Primero, adentro Bueno, a ver Por lo menos que empieza a salir el rival Hay que meter rápido el primero de derecha Para asegurarnos no descartar al menos uno de los tres Y después a tirar centros Centros y centro Ay, flaquito Dale, Harry, que te voy a esperar, eh Ok, team Fogged por el comando Ay, Harry ¿Por qué le pegás así? La hicimos fantástica Era el primero Harry ¿O no? Ay, 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 ay Me quedaba para zurda Ay, Harry Ay, Harry Si en la realidad no fue yo, Harry Pero dale, córranse Fíjense que baja mucho a la mitad del campo Y eso no me piache Necesito revertir esto mínimo un gol Para evitar descartar uno de los tres Dale, Perón Sálvame uno de cincuenta, eh Que uno yo no lo doy por perdido Los otros dos Complicados Me cago Pero era tan cantado de que me iba a cagar Pero tan cantado que me iba a cagar Que no sabes Te lo dije antes Obra me falta Obra me falta, juez Harry, anda dentro del área Por favor, Harry Por favor, Harry Pero, pero son menos que Gigliotti, hermano Pero dale, Harry Por favor Pero, pero boludo Se, se esconde Es increíble Es increíble Tengo cabecea más Zonaldo que él, boludo Es increíble Pero, pero por favor A ver si zafo uno ¿En serio entro? No entro 8 puntos Yo le hubiese puesto 0 9 tiros a puerta 6 al arco 0 peligro Vamos a ver que onda le ha el descarte Objetivo de este video 10.000, 15.000 likes Yo sé que ustedes pueden Me ayudan mucho Porque cuantos más likes tiene Más descartes pueden llegar a pasar Porque es el objetivo de este video Primer sobre que tengo que descartar Te lo pido, por favor Estamos en Vísperas de Toti No me rompan los huevos Puede ser mucho peor Mucho peor A ver Morata ¿Y quién acompaña? Este Bueno Bueno, bueno, bueno Podía haber sido peor Sobre de tiro con izquierda Descartado Sobre con derecha Te lo pido, por favor 10.000 likes Objetivo del video Mínimo Mínimo, mínimo, mínimo También hay panel A ver acá ¿Qué onda? 85 Lo único que Podía haber sido mucho peor Pero de un 84 Pasamos a un 85 No me está gustando tanto eso A ver acá No creo que acompañe mucho más No 85 Nada por aquí Nada por allá Lo descarto también Y último sobre A ver, a ver, a ver Último sobre Por favor Quiero salir sano Y salvo No seas malo Y Sport No seas malo Y Sport Podía haber sido mucho peor Pero muchísimo peor Muchísimo peor Porque En la semana que viene O la otra Esto era un tote William Papu Gómez Nada por aquí Nada por allá Todo descartado Ahí lo vieron Amigos Nos vemos en el próximo video Like, suscribirse Chau, chau Chau